que son las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado Mexicano. Para esta inauguración saludamos en primer término a los realizadores de este importante foro. Nuestra anfitriona, la senadora Eva Galás Galetti, integrante de la Comisión de Salud del Senado de la República. Maestra Claudia Salcedo, subdirectora de Operaciones de Unidos, combatiendo la esclerosis múltiple. Doctora Rosa Estela Juárez, presidenta de la Asociación Multidisciplinaria para el Apoyo a la Salud, AC. Doctor Carlos Cuevas García, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI. Doctora Verónica Rivas Alonso, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes y responsable del programa de apoyo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Del mismo modo, contamos con la presencia de Antonieta Cea, fundadora de la iniciativa Conoce la Esclerosis Múltiple con Antonieta Cea. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia de la paciente Mariana Orozco. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Eva Eugenia Galás Caletti. Buenos días a todos. Quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia en este foro, su presencia en este foro, sobre una enfermedad silenciosa que está cada vez más presente en nuestro país, la esclerosis múltiple. Quiero también agradecer la presencia de los especialistas que nos acompañan, la doctora Rosalía Vázquez Alfaro, el doctor Carlos Cuevas García, el doctor José de Jesús Flores Rivera, no lo veo, Claudia Salcedo, Antonieta Sea y la paciente Mariana Orozco. Agradezco especialmente a la doctora Rosa Estela Juárez, quien es la promotora de este foro. Este foro se centra en la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso que produce fatiga, falta de equilibrio, dolor, alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, temblor, entre otros síntomas. Es más frecuente en mujeres que en hombres, aproximadamente 70% más en las mujeres. Además, su aparición no puede ser pronosticada debido a que no es contagiosa, hereditaria ni mortal. En aras de poder brindar más información sobre esta grave enfermedad, que actualmente afecta a más de dos millones y medio de personas en el mundo, hemos organizado este foro para que expertos en neurología y en esclerosis múltiple, nos compartan su visión sobre el impacto epidemiológico en México, la importancia de la rehabilitación, los retos de las instituciones que atienden esta enfermedad, así como ideas y percepciones sobre el diseño de las políticas públicas en beneficio de los pacientes, sus familiares y cuidadores. En esta nueva etapa de nuestro país, donde la transformación se construye día a día y desde diversos sectores, en el Senado de la República, abrimos las puertas a la sociedad para que comparta con nosotros sus inquietudes y preocupaciones y podamos encontrar juntos las mejores soluciones a los problemas que enfrenta hoy nuestro país. Hoy es prioritario el tema de salud, sobre todo en lo que respecta a una enfermedad que es prácticamente indetectable en sus primeras etapas y cuya causa y prevención sigue siendo desconocida. Por ello, destacamos la importancia de realizar foros como este, en el que se pueden conocer los avances y retos del sistema de salud con respecto a una enfermedad tan gallina y poco conocida como lo es la esclerosis múltiple. Agradezco su visita en el Senado de la República, espero que este diálogo sea fructífero para todos nosotros. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Eva Eugenia Galás Caletti. Señoras y señores, de este modo, para dar inicio con nuestro foro, tiene el uso de la palabra la licenciada Judit Sánchez Reyes, periodista especializada en temas de salud. Muy buenos días. Le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Claudia Salcedo, subdirectora de operaciones de la unidad de la USEM para presentar y hacer la firma de compromisos a partir de este foro. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias, gracias, gracias. Bueno, pues desde Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, USEM, como nos conocen generalmente, celebramos mucho que podamos estar todos aquí reunidos para trabajar en conjunto, generalmente es lo que hemos venido haciendo durante ya bastantes años, trabajando en conjunto para que la atención, la difusión y la información que hay sobre la esclerosis múltiple sea cada vez mejor, sea cada vez más clara y más accesible para todos. Y uno de los grandes pendientes que tenemos es sobre todo el acceso a los tratamientos. Antes de iniciar con la presentación de los compromisos y de este foro, quisiera agradecerle a la senadora Eva que nos haya recibido aquí, a la doctora Rosa, que junto con Antonieta nos invitaron a participar de este foro y pues agradecerles a ustedes que están tan comprometidos en estar aquí presentes, porque si no estuviéramos todos los actores que estamos aquí presentes, no tendría ningún sentido el trabajo que estamos haciendo, siempre es importante que tanto las autoridades, los médicos tratantes, los legisladores, las organizaciones, los pacientes y familiares trabajemos en conjunto. Entonces, la idea que estamos poniendo aquí acerca de los compromisos, como nos dicen allí, es presentar antes de iniciar el foro una serie de cuestiones de trabajo en conjunto que queremos que queden claros y que queden presentes para todos los que estamos aquí reunidos, para que nos comprometamos todos a salir adelante con estos compromisos. Brevemente, se los voy a leer, son cuatro compromisos que están alineados a las necesidades que desde todas nuestras áreas hemos detectado. El primer compromiso que queremos que podamos sacar adelante de este foro es conformar mesas de trabajo interinstitucionales para promover la cobertura de la esclerosis múltiple, particularmente en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular o de cualquier otra instancia o modelo que surja en el futuro. También nos interesa que todos los aquí presentes podamos contribuir junto con los equipos legislativos del Senado para presentar puntos de acuerdo que nos permitan establecer una relación directa con el Ejecutivo para apoyar la enfermedad, principalmente a través del Seguro Popular. El tercer compromiso que queremos que todos aquí construyamos es trabajar en conjunto con la Cámara de Diputados para lograr que los programas que atienden la esclerosis múltiple cuenten con el presupuesto suficiente para su aplicación. Finalmente, otra de las cosas que también pensamos que es un pendiente para la esclerosis múltiple es crear un grupo de trabajo conformado por legisladores, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las instituciones de gobierno que se aboque a generar los insumos necesarios para conocer las problemáticas relacionadas con la discapacidad que presentan las personas que viven con esclerosis múltiple. La idea de tener estos compromisos aquí, que podamos discutirlos, que todos los aquí presentes los tengamos, es precisamente eso, que todos pongamos nuestra parte para poder salir adelante, que además de toda la información que generalmente podemos tener de estos foros cuando se realizan, podamos seguir en el trabajo hacia adelante. Esto es un compromiso que hemos ya platicado con la senadora, la doctora Rosa Juárez ya lo ha platicado con la senadora y esperamos que se consolide de la mejor manera y que todos los que tengan alguna cosa en la que puedan contribuir a estos compromisos también participen con nosotros. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el importante mensaje y presencia de la maestra Claudia Salcedo, subdirectora de Operación de Unidas Combatimos la Esclerosis Múltiple. Señoras y señores, a continuación solicitamos a nuestra anfitriona, la senadora Eva Galás Caletti, sea tan amable de realizar la declaratoria inaugural de este importante foro. Siendo las diez y media de la mañana, el día dos de abril del 2019, queda inaugurado el foro Esclerosis Múltiple, una enfermedad silenciosa. Muchas gracias. En este momento se realiza la fotografía oficial de esta importante ceremonia inaugural. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de esta fotografía. Señoras y señores, comenzamos este foro de manera oficial. Para hablar de las generalidades de la esclerosis múltiple y la construcción de políticas públicas en beneficio de los pacientes, le damos la voz a la doctora Rosa Estela Juárez, presidenta de la Asociación Multidisciplinaria para el Apoyo a la Salud AC. Gracias. Buenos días, antes que nada, senadora Eva Galás Caletti, integrante de la Comisión de Salud, miembros de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, miembros de Conoce la Esclerosis Múltiple con Antonia Sea, miembros de la Asociación Multidisciplinaria para el Apoyo a la Salud AC, médicos especialistas, asistentes en general. Agradezco al Senado de la República, brinarnos este espacio nuevamente. Esta reunión la celebramos por tercera vez y nos da mucho gusto saber que a pesar del cambio de legislatura, esta Casa del Federalismo mantiene su compromiso institucional con nosotros. Agradecer el apoyo de la senadora Eva Galás Calati, Antonieta Sea y a Lucero, presidente de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, para la realización de este evento y la cual no pudo estar presente por problemas de salud. Te queremos, amiga, y deseamos tu pronta recuperación. Este ejercicio tiene por objeto exponer la situación en que viven las personas con esclerosis múltiple, una enfermedad crónico-degenerativa que hace que sin el tratamiento adecuado la vida se vuelva cuesta arriba. Por eso, compartimos experiencias, tanto por parte de los pacientes como de la comunidad médica. Y aquí en el Senado, hemos encontrado un canal de atención por parte de los legisladores y otras autoridades quienes se sensibilizan y siempre han mostrado compromiso por emprender acciones que atiendan esta enfermedad. Hace apenas un par de semanas, el 14 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración de proclamar el último miércoles de mayo de cada año como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Quizá algunos se pregunten de qué sirve eso. Ese es el primer paso, hacer visible a todas las personas y sus familiares que viven con este padecimiento. Son personas con nombre y apellido, que diariamente enfrentan las múltiples dificultades que representan este padecimiento. La iniciativa la formulamos precisamente aquí, con un grupo de senadoras comprometidas con la comunidad de pacientes y sus familias. Esta declaración da muestra del interés y compromiso que existe por parte de los legisladores. Nuevamente, muchas gracias a nuestra senadora Eva Galás. Este no es un tema político, es un tema real, que es la vida de miles de mujeres y hombres en México. Y la prueba está aquí, en este Senado, donde siempre hemos sido bien recibidos y más aún, las conclusiones y acuerdos que se lograrán en este foro. Así logramos sumar esfuerzos, sociedad civil y senadores para lograr resultados. Resultados que deseamos mejor en las condiciones de todos los pacientes con esclerosis múltiple. Hoy expondremos las formas de diseñar e instrumentar una política pública, efectiva, de atención, a través del diálogo y el entendimiento. Pues ese es el fin del Estado, sumar esfuerzos eficazmente para procurarnos bienestar entre unos y otros. Este foro se denominó esclerosis múltiple, una enfermedad silenciosa, no porque no tenga manifestaciones durante su evolución, sino porque es común que se viva la enfermedad en soledad, junto con la familia, quienes también la padecen. Nuevamente, agradecer su atención, bienvenidos y que los resultados de este foro nos ayuden a seguir avanzando en esta importante causa. Gracias. Empezamos con la primera diapositiva. Gracias a la doctora Rosa Estela Juárez. A continuación, el doctor… Todavía no ha empezado mi ponencia. A ver. Bueno, vamos a empezar con las generalidades. La definición de la esclerosis múltiple en forma muy sencilla, que es una enfermedad autoinmune que se origina en el sistema nervioso central, el cual está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Se manifiesta como una inflamación en las fibras nerviosas, los cuales conducen a la pérdida de las funciones del cuerpo, a lo que se le denomina neurodegeneración. Lo anterior es debido a que se destruye una capa que protege las prolongaciones de las neuronas llamada mielina. En un estudio publicado en la revista Lancet, recientemente en enero de 2019, en donde se realizó un análisis sistemático de la carga global de la enfermedad a nivel mundial, de 1990 al 2016, se encontró que en el 2016 hubo 2.221.188 personas enfermas de esclerosis múltiple, con una prevalencia estimada de 30 personas enfermas por 100.000 habitantes. Y esta prevalencia incrementó de 1990 al 2016 un 10.4%. La edad promedio de presentación fue alrededor de los 30 años promedio. En este mismo estudio, como podemos observar en la gráfica de su izquierda, durante el periodo de la infancia, la frecuencia en niños y niñas es la misma. Sin embargo, conforme va aumentando la edad durante la adolescencia, la frecuencia es más frecuente en mujeres, con una relación 2 a 1. ¿Qué pasa con la esclerosis múltiple, con la estadística de la esclerosis múltiple en México? Para este mismo estudio, se encontró que en el 2016 existían aproximadamente, y quiero repetir, es una cifra estimada, de 13.353 pacientes en México, con una prevalencia que va del 11 al 20 personas enfermas por 100.000 habitantes, siendo la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, solo después de los accidentes. Y esta cifra se me hizo muy importante en este estudio, ya que del 1990 al 2016, esta prevalencia se incrementó un 43.9%, seguramente porque ahora esta enfermedad puede ser diagnosticada con mayor facilidad, siempre y cuando llegue con el especialista. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes con esclerosis múltiple? Fatiga, vértigo, alteraciones en el equilibrio, visión doble o borrosa, pérdida de la fuerza muscular, pérdida de la sensibilidad, sensación de hormigueo, entumecimiento, problemas de hablar, temblor, dificultad para la marcha, dificultad para coordinar movimientos, problemas de control urinario, entre otros. Por supuesto que el diagnóstico debe de ser a cargo de un médico neurólogo, por lo tanto, los médicos de primer nivel de atención o de primer contacto, si se sospecha la enfermedad, debemos de estar mandando a los pacientes lo antes posible para que no se retrase la enfermedad y el diagnóstico. Respecto a la construcción de políticas públicas en beneficio de los pacientes con esclerosis múltiple, quiero volver a comentar lo que leí hace un rato. El 14 de marzo de este año, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con el Honorable Congreso de la Unión, presentaron la declaración, en el diario oficial se presentó la declaración del último miércoles de mes de mayo de cada año como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Esto es un paso de política pública en salud. Esto es un paso para que los pacientes con esclerosis múltiple sean visibles. ¿Pero qué significa una política pública saludable o una política pública en salud? Bueno, esta se caracteriza por una preocupación explícita por la salud y la equidad en todas las áreas de la política y por una responsabilidad sobre su impacto en la salud. La finalidad principal de una política pública saludable consiste en crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar una vida saludable. Dicha política posibilita a los ciudadanos hacer elecciones saludables y convierte los entornos sociales y físicos en potencializadores de la salud. Ahora, ¿qué es una enfermedad catastrófica? Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades catastróficas son aquellas enfermedades cuyo tratamiento involucran un costo directo mayor al 40% del ingreso del hogar. Estas enfermedades van a requerir de tratamientos complejos o diagnósticos complejos. Y por último, en esta definición que también es muy importante para definir en un sentido más amplio la definición de esclerosis múltiple, ¿qué significa medicina altamente especializada? Pues aquella que da excelencia asistencial. Por lo tanto, la definición de esclerosis múltiple no solamente debe de quedar como una definición técnico-médica, sino en un sentido amplio pensar y saber que es una enfermedad catastrófica que requiere de políticas públicas saludables, que además se necesita medicina altamente especializada. Las políticas públicas y el derecho a la salud van de la mano. Los actores deben de tener voluntad para que estas políticas sean sustentables y sostenibles. ¿Cuáles son estos actores? Los poderes políticos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial y todos los que estamos involucrados dentro de la sociedad civil, pacientes, familiares, personal de salud y organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles. Pero la pregunta es, ¿cuáles son realmente los problemas que enfrentan los pacientes con esclerosis múltiple? Que normalmente cada uno de los pacientes se enfrenta más de uno y no solo uno. Primeramente, un retraso en el diagnóstico, que este puede ser hasta por 10 años. Un registro subóptimo de pacientes, como lo comenté en las estadísticas, estamos hablando de cifras estimadas, no reales. Retraso en el envío al médico especialista, en este caso al neurólogo. Falta de un equipo multidisciplinario en su atención médica. No solamente el neurólogo debe de estar a cargo de estos pacientes, el urólogo, el gastroenterólogo, el médico internista, el psicólogo, el psiquiatra, entre otros. Son medicamentos de altos costos. Existe también una falta de otro tipo de medicamentos de bajo costo. Ejemplo, la vitamina D, que no se encuentra en el sistema de salud para los pacientes. Demoras en el tratamiento. Una vez que el paciente es diagnosticado y tiene la fortuna de tener seguridad social, hay una serie de cuestiones administrativas que tiene que pasar el paciente y los médicos también. Poca accesibilidad al tratamiento de primera elección. No todos los pacientes ameritan el mismo tratamiento. No todos los enfermos tienen seguridad social. El 56 millones de la población tienen seguro popular y hasta el momento no es una enfermedad que lo cubra. En la actualidad, lo que aún se denomina cuadro básico no cuenta con todas las opciones terapéuticas, como lo podemos ver aquí en el Issste y en el IMSS. Afecta en etapa productiva y reproductiva, ya que es una enfermedad cuya prevalencia es mayor en mujeres. Presenta discapacidad física y cognitiva tarde o temprano. Esto conlleva un bajo rendimiento laboral o hasta pérdida del trabajo. Pérdidas financieras en el paciente y sus familias, ya que tienen que hacer uso de licencias médicas y mayor gasto de bolsillo. Bajo rendimiento escolar o abandono. Cuidadores primarios sin capacitación y con fatiga. Debido a que es una enfermedad crónica que puede durar de 20 a 30 años y termina con la mortalidad, pues es una enfermedad muy cansada para la familia y el paciente. Poca o nula rehabilitación. Desconocimiento de la enfermedad en general. Falta de capacitación tanto a pacientes, familiares y personal de salud. Carencia de infraestructura en el sistema de salud. Falta de oportunidades laborales. Y finalmente, guías clínicas mexicanas desactualizadas, entre otros puntos. ¿Cuál es el estado actual del sistema de salud y la esclerosis múltiple? Bueno, instituciones como el IMSS-ELISTE tienen centros especializados, tienen recursos diagnósticos, pero no todos tienen equipo multidisciplinario y no todos tienen un tratamiento actualizado. Y bueno, ni se diga del Seguro Popular que desafortunadamente hasta el momento no se ha podido incluir. ¿Cuáles son las políticas públicas en la actualidad que benefician a los pacientes con esclerosis múltiple? Bueno, el 14 de diciembre del 2018, el señor presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo para garantizar el derecho a la salud. Con fecha 14 de marzo del 2019, se declaró en el Diario Oficial de la Federación el último miércoles de mayo de cada año como Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. En febrero del 2019, el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, mencionó la universalización de los servicios de salud y el Seguro Popular ha comentado que eliminará las barreras de acceso a la salud. Y finalmente, un programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, programa que se lleva a cabo en la Secretaría del Bienestar. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas públicas saludables para el beneficio de los pacientes con esclerosis múltiple? La prevención secundaria, terciaria y cuaternaria. Definiendo la prevención secundaria como aquella para detectar tempranamente y mitigar los daños. La terciaria, reducir impacto y secuelas de la enfermedad. Y la cuaternaria, evitar daños asociados con intervenciones de salud. Y aquí me quiero detener un poquito a lo que significa prevención cuaternaria. Que se define como aquellas medidas adoptadas para identificar a los pacientes en riesgo de un exceso de medicación, para protegerle de una nueva invasión médica y seguirle solo intervenciones éticamente aceptables. Muchos de nuestros pacientes tienen exclusivamente tratamientos que ni siquiera son de primera elección. ¿Y esto qué significa en otras palabras? Es una serie de actividades que tienen como objeto evitar, reducir, paliar el perjuicio provocado por la intervención médica. ¿Cuáles son los pendientes en el sistema de salud y la esclerosis múltiple? Pues primeramente, incluir a la esclerosis múltiple en el Seguro Popular, en el Programa para el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos. En el 2014 hubo un intento que no progresó por falta de presupuesto. ¿Por qué no tener centros especializados con equipo multidisciplinario? Y un cuadro de medicamentos con mayor número de opciones terapéuticas. En México existen 11 medicamentos para la esclerosis múltiple aprobados por la COFEPRIS, sin embargo, el IMSI y el ISTE no cuentan con todos. Esta es una línea de tiempo del desarrollo de los medicamentos de esclerosis múltiple desde 1993 y en donde podemos observar cómo durante todo este tiempo y hasta el 2018 han aparecido nuevas moléculas para los pacientes y para que puedan estar mucho mejor y tener una mejor calidad de vida. Conclusiones Primeramente, es una enfermedad de baja prevalencia, pero cuando se presenta tiene consecuencias catastróficas a nivel individual, familiar y de la sociedad. Es una enfermedad que todos debemos de voltear a ver, ya que es una enfermedad modificable. Si bien lleva a la discapacidad, debemos de hacer lo necesario para retrasar su progresión. Ya que hay discapacidad en una visión incluyente, no olvidar reincorporarlos a la sociedad. Y finalmente, la protección de la integridad de las personas con enfermedades crónicas no vendrá de mejores evidencias, sino de un debate político, cultural y social y de un decidido cambio de la práctica médica por parte de los profesionales de salud. Muchas gracias. Debido a la agenda de trabajo, despediremos a la senadora Eva Galás Caletti, no sin antes entregarle un reconocimiento de agradecimiento por el apoyo brindado para la realización de este foro de manos de la doctora Rosa Estela Juárez, presidenta de Amupaz. Gracias. Solamente quiero dar a conocer mi posición. Yo es la primera vez que incursionó en la política, nunca había estado en la política, siempre estuve en la industria privada, pero tuve la suerte de que me eligieron senadora por Coahuila. Y yo vengo aquí a trabajar, no vengo a estar en la prensa, en las reuniones, no, 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 no. A mí me interesa mejorar a todo el pueblo mexicano y estoy comprometida con eso. Y les aseguro que mientras yo pueda hacer algo para mejorar esta situación, lo voy a hacer y no le voy a quitar el dedo al renglón. Y les deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el doctor Carlos Cuevas García, director general de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Siglo XXI, quien nos dará los pormenores de la importancia de la rehabilitación física y cognitiva. Adelante. Muchas gracias por la invitación al Senado de la República. Yo trabajo en el Seguro Social y para nosotros es un privilegio. Nuestro director general les envía un cordial saludo, siempre pendiente de todos los problemas que tiene nuestra institución y nuestro país. hablar de esclerosis múltiple para nosotros los neurólogos es un tema apasionante, importante por todas las repercusiones y por toda la importancia que tiene para nosotros, para el país, obviamente para nuestra sociedad. Y siempre que estamos ante medios, ante pacientes, es muy importante que nos podamos entender. Y creo que la introducción fue muy importante. Las partes generales que la doctora Juárez comentó son las piedras nodales donde nosotros anclamos nuestro trabajo. Y voy a empezar con la última parte de su presentación, que me pareció muy interesante y la felicito mucho. No nada más es un problema de salud, es un problema de voluntades y es un problema de la manera como trabajamos, en que hemos aprendido a trabajar en este país. El número de pacientes, como se comentaba, a veces llega en algunos datos hasta 20 mil pacientes. De esos 20 mil pacientes solamente se atienden 6 mil. Solamente 6 mil de los 20 mil pacientes calculados de prevalencia tienen un tratamiento actual, como decía la doctora, un tratamiento adecuado, específico y supervisado por doctores. El 90 por ciento de esos pacientes se tratan en el Seguro Social. El otro porcentaje se trata con nuestros hermanos del Issste, con Pemex y un poquito de pacientes, la menor cantidad se maneja en hospitales privados. Este es un reto y creo que lo vamos a entender todos, que parte de las propuestas políticas sería hacer homogéneo el sistema de salud, donde todas las instituciones tuvieran las mismas capacidades y la manera de dispensar los medicamentos, que hoy en día es una problemática. Yo creo que de todos los pacientes que están aquí, los que reciben medicamentos seguramente saben las vicisitudes y los calvarios que se tienen para llegar a los centros médicos, como también se comentaba, con relación al acceso oportuno, rápido y eficiente de los pacientes a los sistemas de salud. Son de las cosas que el Sistema Universal de Salud probablemente pueda resolver en el futuro y creo que esta es una deuda que tenemos con nuestros pacientes y hemos peleado por ello. Y comentábamos hace un momento con la senadora y con la doctora Juárez que hacer de esto una enfermedad catastrófica debe ser una misión de todas las personas que estamos trabajando para la esclerosis múltiple. La senadora me comentaba que ella tiene toda la mejor intención de rodearse de toda la información para poder empujar la iniciativa para que ojalá en algún momento pueda hacer. La importancia de que sea una enfermedad catastrófica para los que no sepan es una manera de que los gobiernos tienen para crear una bolsa específica de dinero, literalmente, para que los pacientes se atiendan, para darle servicios independientemente de las instituciones, que haya medicamentos, que existan todas las condiciones y que todos los costos directos e indirectos de las enfermedades puedan ser manejadas a través de un fondo común. Y déjeme decirle que lo que vale la esclerosis múltiple como entidad de tratamiento es muy cara. Los tratamientos médicos que tenemos en la actualidad, de los 11 medicamentos que comentaban, este país tiene 9, lo cual es bastante. Y los tratamientos van desde 20 mil, 50 mil hasta 2 millones de pesos. El Seguro Social, que es la institución donde yo trabajo, donde se manejan el 90% de los pacientes, el costo anual de la esclerosis múltiple solamente en tratamientos va arriba de 1.500 millones de pesos. Eso obviamente para un gobierno no es tanto, el problema es que lo sepamos dispensar, controlar, balancear y hacer que esto funcione, porque se podía hacer en las demás instituciones. El Issste ha comprado muchísimos medicamentos, Pemex compra en lo que le toca, las otras instituciones, pero la idea sería que los pacientes tuvieran esa intercambiabilidad y se pudieran manejar de una manera adecuada. Para esto obviamente uno tenemos que conocer mucho, tenemos que conocer la enfermedad, tenemos que saber qué importancia tiene todo lo que le pasa a nuestros pacientes. Y una de las grandes cosas que a mí me gustan es que cuando se hacen este tipo de foros, los pacientes, los doctores, la prensa, la industria, aprendemos juntos todo lo que realmente necesitan nuestros pacientes. La definición ya la dieron, es una enfermedad que caracteriza mucho al sistema nervioso, es una enfermedad inmunológica, inmunológica en el sentido autoinmune, autoinmune porque las defensas, como ven en esa imagen, en lugar de atacar a agentes extraños, atacan a su propio cuerpo. Por razones genéticas, biológicas, los pacientes se trastoca su mielina, que todo se sabe la mielina, si me pasa la que sigue. La mielina es lo que ven ustedes ahí en el lado derecho de la pantalla, en la parte de abajo un nervio, un nervio utiliza sistemas de conducción, igual que un cable eléctrico, para decirlo coloquialmente, y ese cable se llama mielina. Esa mielina en los pacientes con esclerosis múltiple sufre una alteración bioquímica, se mueve literalmente en el sistema espacial en tercera dimensión, se mueven las estructuras de la mielina y el sistema nervioso y el cuerpo lo deja de reconocer como parte de su estructura, lo detecta como un agente extraño y lo ataca. Y entonces produce lo que ustedes ven en la parte de arriba, una placa de esclerosis múltiple que caracteriza la enfermedad. Es una enfermedad donde nosotros caemos en la prevalencia de 0.5 a 20 pacientes por cada 100 mil habitantes, que tratados a lo que somos realmente representa entre 11, 13 o 20 mil pacientes en la actualidad. En México se calcula entre 15 a 20 mil, en otros países como Estados Unidos hay 400 mil y en total en el mundo hay como 2.5 millones, se creía que la enfermedad era una enfermedad de solamente personas blancas. Hace muchos años, por los años 70, un primer artículo que surge en México de la esclerosis múltiple, teníamos una prevalencia alrededor de uno o dos pacientes por cada 100 mil habitantes con los años. Y también se podrán preguntar el aumento en la prevalencia, en la detección. Pensamos también que en México siempre ha habido más casos, tenemos un mestizaje muy amplio, pero además tenemos mejores recursos, con el advenimiento de la tecnología como la resonancia y los nuevos estudios que existen, tenemos más posibilidades de detectar pacientes, probablemente sea un epifenómeno, no es que no tuviéramos, sino que ahora tenemos más capacidades tecnológicas y también decirlo, también hay mejores capacidades médicas para detectar pacientes. En general, la esclerosis múltiple, como comentaban, también es una enfermedad de jóvenes, es la primera o segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes, es una enfermedad cara, es una enfermedad que necesita tratamientos y necesita el manejo de un equipo multidisciplinario que se haga cargo y que esté especializado para darle las mejores oportunidades a los pacientes. Los síntomas se han comentado, los síntomas son generalmente pacientes jóvenes, habitualmente mujeres, dos o tres mujeres por un hombre, en donde los síntomas son variados y de ahí toma su nombre a la esclerosis múltiple, porque no es una enfermedad lineal, sino que puede afectar todo el sistema, el neuroeje que nosotros le llamamos, desde los nervios oculares, desde el nervio óptico, el lenguaje, el sistema de control, de balance, la médula espinal, el movimiento, la sensibilidad y de una manera variada y diferente que produce los síntomas que caracterizan a la enfermedad en la que sigue. En el lado derecho vienen todas las manifestaciones por zonas, por regiones y en el lado derecho ven una resonancia, donde se ve en el centro de la resonancia, se ve una imagen como las orejas de Mickey, que se llama tallo cerebral, y tiene una lesión blanca en el centro, es una placa desmelinizante que se produce una persona joven que seguramente le va a dar alteraciones del balance, de la marcha, alteraciones del movimiento y del lenguaje. En algunas pláticas vemos todos los síntomas que son variados, pero que incluye síntomas motores, síntomas sensitivos, síntomas oculares, síntomas cognitivos y síntomas depresivos, urológicos y una serie de manifestaciones clínicas que a veces no las detectamos por la manera como nosotros estudiamos a veces la esclerosis múltiple. Los dos temas que se me presentan, que tenemos que desarrollar en este momento son dos temas que son nodales, uno es la discapacidad o la manera como se manejan los pacientes y por el otro lado algo que siempre ha estado encima de la mesa desde que vemos pacientes con esclerosis múltiple, que es la afección cognitiva, la afección que se produce en los pacientes en funciones mentales superiores. Todos los que son pacientes seguramente habrán escuchado que hace algunos años, sobre todo los pacientes y nosotros los que tenemos varios años en esto, donde se consideraba la enfermedad esclerosis múltiple una enfermedad solamente de la parte profunda del cerebro, donde no estaban las neuronas, solamente todos los cables que bajan del cerebro, que son las vainas semilinas, y se pensaba que el cerebro, la parte cortical, donde están las neuronas, donde están las encargadas de que hagamos cosas que nos diferencien de otras especies, no se afectaban. Veíamos en las primeras tomografías y resonancias que los pacientes ya tenían algún grado de pérdida del volumen de su cerebro, que nosotros le llamamos atrofia. Desde ahí nos empezamos a dar cuenta que la enfermedad tenía una concepción mayor a ser solamente una enfermedad de la sustancia blanca, sino tener ahora una connotación a ser una enfermedad también de la corteza cerebral y que produce síntomas. Tanto los síntomas corticales como los subcorticales o de todas las demás estructuras van a producir secuelas, van a producir problemas que se deben manejar a través de una estructura que les voy a comentar. Se comenta mucho, como ven en esa imagen, que un gran problema es que si nosotros no detectamos a tiempo de enfermedad, entre más se tarde en hacer el diagnóstico, más dificultades vamos a tener para poder tratar el paciente. En otras patologías del cerebro, el cerebro es un órgano muy sensible, se habla de qué tiempo es cerebro. En problemas vasculares cerebrales las primeras tres horas son fundamentales para poder ayudar al paciente para que no quede con secuelas. En esclerosis múltiple no son tres horas, pero entre más pronto se haga el diagnóstico del paciente, más posibilidades tiene del paciente estar en funcional. Y para todos ustedes de las buenas cosas que ha pasado en el mundo es que la esclerosis múltiple hoy en día se puede tratar mejor que se trataba hace 10, hace 15 o hace 30 o 40 años donde no había medicamentos. Cuando se diagnostica, en la imagen viene que hay tramos de control donde el diagnóstico llega a ser hasta de 10 años, hay pacientes que se tardan 7 años, 5 años, 3 años en los grandes centros neurológicos del mundo. En el lado izquierdo vienen las maneras que comentaba la doctora Juárez, entre que el paciente tiene síntomas, y aquí la educación médica continua es muy importante, pacientes que no tienen acceso fácil a neurólogos, pacientes jóvenes con vértigo, con visión doble, con pérdida de la agudeza visual, con trastornos sensitivos, con problemas medulares, con problemas urinarios, con fatiga, que no saben qué tienen esos pacientes, deberían ser educados ellos en que deben ir al neurólogo o a un médico especialista, y los médicos también tenemos la obligación de detectar lo que se llaman a veces banderas rojas para que esos pacientes, una mujer joven, un hombre joven, menores de 30 años, que tengan estos síntomas recurrentes o intermitentes, deben ser enviados al neurólogo para descartarle algún tipo de esto. Si la enfermedad no se detecta a tiempo, el curso que va a tener la enfermedad es exponencial. Estos cuadritos que ven son lo que ustedes ya saben que se llaman brotes, los brotes son cuadros que duran más de 24 horas y que pueden tardar semanas en quitarse y que se caracterizan por manifestaciones neurológicas que producen discapacidad temporal inicialmente, y si no se tratan puede producir mayor discapacidad. Como ustedes ven la línea de tiempo, la línea en lugar de ir paralela a la horizontal que está abajo, se va abriendo, eso que se va abriendo hacia el lado izquierdo y hacia arriba, se habla de lo que es la discapacidad, entre más pronto se detecte una enfermedad, el paciente va a estar mucho mejor y más funcional. La que sigue por favor. Ahí habla de lo mismo, si nosotros hacemos la detección en la parte amarilla, en forma temprana el paciente puede estar muy bien, si la detectamos un poco más tarde el paciente va a tener dificultades, si la detectamos en forma tardía el paciente va a tener discapacidad. La que sigue. Esa es la carga que se produce, es la carga que se produce incluso en el cerebro, que antes no detectábamos en la parte de arriba, no se ve, se ve que el volumen del cerebro a veces desde el inicio de la enfermedad está un poquito más pequeño que lo habitual, porque ya tiene lo que se llama la carga de la enfermedad en la parte profunda. La que sigue. La discapacidad, si no la tratamos, si el paciente no lo tratamos a tiempo, va a producir muchas alteraciones, que muchos conocen, que puede ir desde que el paciente esté muy bien si se detecta temprano, hasta problemas serios de discapacidad, uso de aditamentos, de apoyos, de problemas para su funcionamiento diario. En un paciente joven que tiene impactos muy importantes, la que sigue. Esa es la escala que se usa exactamente para lo mismo, la que sigue, por favor. Y el impacto que puede tener son en la parte social, en la parte laboral y en la parte familiar. La que sigue. ¿Qué influye en la calidad? Esto lo deben conocer por el Día Mundial de Esclerosis Múltiple, lo que el paciente necesita, lo que la sociedad le da y lo que está rodeando a la sociedad y al paciente son los tres colores que influyen en lo que necesita un paciente que tiene esclerosis múltiple. La que sigue. Para fines de hablar de que el ejercicio es un proceso que deberemos hacer en todos los pacientes, es importante mencionarles a ustedes que los cuatro grandes pilares del manejo de un paciente con esclerosis múltiple son, uno, que el paciente se ha tratado de todos los brotes, cada que el paciente tiene un brote debe ser tratado. Pilar número dos, todos los pacientes deben recibir tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático es que además de esclerosis múltiple al paciente le queda una secuela, le arde la cara, tiene dificultades con la mano, tiene espasticidad, tiene alteraciones motrices, tiene alteraciones urinarias. El paciente, el síntoma urinario, que no es un brote, debe ser también tratado. El tercer pilar es uno de los que tenemos que hablar en unas diapositivas, es el ejercicio. Paciente con esclerosis múltiple que no va a ejercicios, que no hace ejercicios, debe ir. Si no lo hacen, por favor, independientemente de la condición se debe tratar. Todo debe ser ejercicio. Ejercicio condicionado y dirigido hacia las manifestaciones clínicas que tiene. Y el cuarto pilar es que todos los pacientes que se puedan, por el tipo de enfermedad que tienen, deben recibir tratamiento inmunomodulador, que eso es lo que está en boga. Todos conocen que utilizamos en algún tiempo interferones, acetato de glatirámero, morales como son el fingolimod, el metilfumarato, el govallo. Y tenemos medicamentos venosos, que es donde vamos ahorita. Pero para eso tenemos que considerar las situaciones que los pacientes viven. Debemos saber detectar y diferenciar entre un brote y un síntoma. Entre un síntoma y un paciente que necesita ejercicio, y entre el ejercicio que nosotros tenemos que tratar al paciente, independientemente de las manifestaciones clínicas que tenga. Esta imagen es una clasificación internacional de funcionalidad, discapacidad y modelos. Ahí habla de lo que el paciente necesita, una persona sana, en este caso un paciente con esclerosis múltiple necesita cosas que en el primer cuadro habla de lo que es las funciones del cuerpo, en el otro cuadro habla de las cosas que puede realizar él en la sociedad y en abajo las situaciones que vive con su entorno. Básicamente un paciente así se debe abordar, un paciente que tiene problemas de esclerosis múltiple, el ejercicio es fundamental, el ejercicio es parte de su tratamiento. El que no lo haga hay que decirle a sus doctores que qué puede hacer, hay centros, para eso están los pacientes que tienen grupos de estudio y que tienen grupos de apoyo, eso es lo que hacen, ayudan mucho porque los ayudan a ejercitarse, a realizar una serie de cosas como ejercicios que les sean importantes. Pero una de las cosas que deben saber es que el ejercicio tampoco va a ser irracional y mal dirigido. Si un paciente tiene una alteración motora o tiene muy débil un brazo, si lo ponemos a cargar pesa se puede lastimar y se puede lesionar los músculos y las articulaciones. Síntomas que tienen que ver con la función y que son importantes para el impacto clínico que el paciente tiene, déficits físicos, llámese trastornos motores, debilidad, espasticidad, trastornos urinarias, problemas de sensibilidad, problemas de la marcha, dolor considerado como dolor neuropático, fatiga, el síntoma más frecuente de esclerosis múltiple, fatiga debe ser tratado como una condición especial, incontinencias de todo tipo, trastornos cognitivos que van de la mano con el trastorno motor, alteraciones psicosociales que son parte del impacto que tiene la enfermedad, conductuales y ambientales. Un lugar ideal es hacer ejercicio en un lugar formalizado, estandarizado y que tenga condiciones adecuadas para los pacientes. El hacer ejercicio de sintonizón tampoco sirve, se hizo un estudio en la diapositiva que sigue, está muy poco visible por el tamaño de la pantalla, pero ahí habla de un estudio que se hizo en el 2017 en una revista de rehabilitación y que habla de qué deben hacer, que cuáles ejercicios sirven. Y ustedes van a ver ahí los ejercicios que sirven, son los ejercicios, la terapia física específica que tiene un alto grado de impacto, el ejercicio que se tenga que hacer relacionado con el manejo de la fatiga y los demás tienen menos grado de impacto sobre el paciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también como médicos y como parte del equipo y grupo de trabajo que se comentaba, se debe manejar en forma multidisciplinaria con gente que se entrene y ahí vienen todas las terapias, porque a ustedes seguramente les dicen que hagan terapia de todo, terapia de los ojos, terapia de las manos, terapias ocupacionales, que según la literatura y según la medicina basada en evidencia no todo funciona. Funciona y ayuda un poco, pero si queremos tener impacto para que mejoren las condiciones y la evaluación de los pacientes, deberían hacer más específicas terapias físicas dadas por expertos, terapia de la fatiga y terapias muy especializadas que son mezcladas entre estas dos, que son las que mejores condiciones de resultados pueden tener a los pacientes. ¿La que sigue? Y algo que nos pasa a nosotros y esa es una crítica, también es un artículo que se publicó y habla de que por qué nosotros los doctores no utilizamos el ejercicio como una herramienta farmacológica importante, como una herramienta de tratamiento. Esta imagen que ustedes ven es una imagen que tiene abscisas y ordenadas, las barras horizontales son en el tiempo y las barras hacia arriba hablan del número de estudios que se hacen, comparan dos enfermedades, comparan dos enfermedades que hablan específicamente de por qué nosotros los neurólogos no siempre recetamos que el paciente haga ejercicio, porque no vemos, a veces ni el paciente ni nosotros vemos los resultados en forma inmediata. Se hace un comparativo donde también es muy importante que es la enfermedad vascular cerebral, que está marcada en roja. Normalmente el paciente que tiene un EBC, que le decimos nosotros, enfermedad vascular cerebral, el neurólogo de cualquier tipo, aunque no sea especialista, sabe que el paciente hay que medicarlo y hay que rehabilitarlo. ¿Por qué? Porque es muy clara la debilidad que tiene el paciente y entonces el paciente recibe rehabilitación y vean el número de estudios que se han hecho de rehabilitación en rojo y los pacientes que tienen esclerosis múltiple, el número de poquitos estudios que hacemos. Esa es una crítica y se tiene que ver porque nosotros mismos a veces no sabemos los mecanismos que producen mejoría en esos pacientes, no sabemos qué tipo de ejercicio hacer y no lo difundimos a través de la comunidad médica. Esto es muy interesante. ¿La que sigue? Por el otro lado y en la parte final de la plática hablamos de reserva cognitiva y funcional. Así como el ejercicio físico es fundamental para todos los pacientes, el estado mental o la función cognitiva es muy importante. Entre eso, en azul está el cerebro con una función normal, en rojo están lesiones o brotes que los pacientes tienen. Como ustedes ven, es una sola tela que se tiene que cortar por todos lados y si el paciente no deja de tener lesiones, no deja de tener cuadros agudos de brotes, el paciente poco a poco se va acabando su reserva funcional y sus condiciones neurológicas y físicas, y en este caso las cognitivas. El volumen cerebral se baja precisamente por los brotes, entre el número de lesiones que tiene el cerebro va perdiendo volumen y va perdiendo funciones corticales superiores. De las cuales obviamente nosotros deberíamos, ya se hace en muchos hospitales, la cognición se busca a través de buscar hacer estudios neuropsicológicos específicos que evalúen la cognición en su totalidad, sobre todo el procesamiento cognitivo, las partes frontales, las memorias y su declinar. Se busca revisar y se debe buscar el lenguaje, el análisis visoespacial, que es algo que le afecta mucho a los pacientes, y en general todas las condiciones cognitivas que se puedan realizar en estos pacientes son importantes, aunque el paciente no las refiera, aunque el paciente no las note. Hay estudios completos de cognición. La que sigue. Y bueno, obviamente se relaciona con el número de pacientes y con el número de lesiones que se presentan. Esta es una curva, nada más para que sepan que la cognición se afecta en esclerosis múltiples de forma temprana. La que sigue. Estas son lesiones que afectan el cerebro, que se van haciendo que se merme entre más lesiones tengan los pacientes. Ahí se ve todo lo que está en rojo, son lesiones corticales que le van a afectar la funcionalidad. La que sigue. Este es un cerebro, el que ven en rojo del lado derecho, habla de la carga de enfermedad. Un paciente que tiene muchas lesiones, el cerebro paulatinamente va perdiendo volumen y lo que nosotros vemos es que lo que está en negro en el centro, que se llama sistema ventricular, se vea grande. Nosotros a veces pensamos que el paciente tiene agua acumulada y que se llama hidrocefalia, lo único que traduce es que el grueso de su corteza cerebral se está adelgazando por tantas lesiones que tienen y seguramente eso afecta al paciente, aunque el paciente no lo exprese, porque está más preocupado por las lesiones y por la parte motor. La que sigue. Son zonas donde se van afectando paulatinamente en esclerosis múltiple, ya se conocen. Son puras imágenes, la que sigue. Se afecta hasta la parte profunda, una cosa que se llama tálamo, la que sigue, que está en la profundidad, ahí se ve en la parte rosa, es el tálamo afectado y la atrofia del tálamo para los médicos sirve y explica manifestaciones. Cuando el paciente tiene atrofia del tálamo, el paciente puede estar muy fatigado, la anterior por favor, puede estar muy fatigado, puede tener movimientos involuntarios, puede tener síndromes dolorosos y habitualmente tiene deterioro cognitivo. La que sigue. Ese es el tálamo, lo que está enrosado, se va adelgazando y es un indicador que a veces estamos utilizando en la actualidad para tratar de entender mejor qué pasa con la enfermedad. La que sigue. Ese es el mismo tálamo y en el lado derecho es una muestra de un paciente que falleció de otras enfermedades y que se encuentra en la atrofia. Y vean ustedes la minucia que tenemos ahora los neurólogos, por eso vemos más casos, porque la atrofia cortical lo que ven en el lado derecho es un giro, es una parte del cerebro, como se ve en la resonancia en el cuadrito, se toma una parte del frontal, de esta parte de la frente y se analiza, se hacen estudios microscópicos y abajo se ve todo lo que estudia la parte de patología y podemos demostrar que sí tenemos que tratar adecuadamente la cognición y detectarla, porque el paciente se puede deteriorar y tener alteraciones en las funciones mentales superiores. Es la que sigue. Y bueno, el paciente con esclerosis múltiple tiene también manifestaciones psiquiátricas, siendo las más frecuentes la depresión, pero el paciente puede tener cualquier variedad de trastornos del humor, que van desde ansiedad, inquietud, risa patológica, llanto patológico y una serie de alteraciones del humor que van a afectar también su funcionamiento, que es importante detectarlas y que deben ser manejadas por el psiquiatra, que es parte del equipo de salud. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y bueno, en una publicación que se ve, que salió por el 2010, hay un comparativo entre la prevalencia de problemas psiquiátricos en pacientes con esclerosis múltiple y en la profesión general, y del lado izquierdo ven la prevalencia que tiene en pacientes con esclerosis múltiple, los problemas en general van casi al doble de lo que pacientes normales pueden tener. Lo cual nos condiciona también que es algo más que se debe manejar. ¿La que sigue? ¿La que sigue? En México lo mismo, más de la mitad de pacientes llegan a tener manifestaciones que no se han detectado y que duplican a las de la población en general y que deben ser manejadas médicamente. ¿La que sigue? Y ya para terminar, ¿la que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿Otra más, por favor? ¿Ese otro más, por favor? Esa nos la vamos a brincar. ¿La que sigue? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Estas son estudios actualizados, la neurobiología va más. No solamente tenemos resonancia, tenemos resonancia funcional, tenemos PET y tenemos una serie de sustancias que se pueden inyectar en los pacientes cuando se hacen estudios y podemos detectar a nivel molecular y a nivel estructural cambios que aún no se presentan en las resonancias o en los estudios normales, morfológicamente, para poder ayudar en forma temprana a nuestros pacientes. Por ejemplo, en protocolos de investigación se pueden hacer ese tipo de estudios. ¿La que sigue? Sobre todo en pacientes que están deprimidos. ¿Otra más, por favor? Y para terminar, decirles que la cognición y el ejercicio representan actualmente indicadores de evolución y predicen si la enfermedad va bien o va mal y si los medicamentos que nosotros utilizamos pueden ser los medicamentos adecuados. Se ha sumado de unos años para acá, como ustedes ven, de tres imágenes a cinco, donde se incluye la atrofia cerebral como un indicador de bienestar del paciente y que del tratamiento que le estamos dando es adecuado. ¿La que sigue? Y pareciera ver que lo que vemos en esclerosis múltiple es la punta de un iceberg. Vemos solamente las recaídas o estábamos acostumbrados a ver recaídas solamente, trastornos motores, trastornos sensitivos, pero lo que hay abajo son trastornos más profundos como son los trastornos de la marcha, los trastornos de la cognición, los trastornos de la memoria que afectan tanto o más a veces que las alteraciones motoras. Y esta imagen es lo que está pasando actualmente con la esclerosis múltiple, por eso estos temas, sobre todo temas que no se manejan normalmente, que son cognición y ejercicio, son temas que se deben de tratar, porque ahí está el iceberg y lo que vemos encima y todo lo que hay abajo, son una serie de condiciones que todavía no podemos encontrar o no detectamos en todos los pacientes. ¿De qué nos sirve a nosotros saber esto? Ponernos a estudiar, podemos aprofundizar en la enfermedad y hacer que esta enfermedad en algún momento se pueda curar. La que sigue. El manejo multidisciplinario es fundamental, como se comentó en la plática previa, dele, dele hasta que se vaya formando, el manejo está centrado en el paciente, como dicen las prácticas internacionales de la medicina, debe ser centralizado en el paciente, todos los especialistas tenemos que tener y girar alrededor de la esclerosis múltiple. La que sigue. Y lo que comentaban, para que no se les olvide, los cuatro pilares del manejo de la esclerosis múltiple, el uso sintomático de medicamentos, rehabilitación, tratamiento de los brotes y la inmunomodulación, que son temas apartes. Y la que sigue. Para terminar, decirles que bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que requiere todo nuestro apoyo, todos los equipos, todas las ganas y recordar siempre que los pacientes son parte de nuestra vida, somos médicos y lo que decimos nosotros, la medicina debe de manejarse con pasión, pero con compasión también. Muchas gracias. Gracias doctor Carlos Cuevas García por esta importante información y para conocer cuáles serán los retos de las instituciones para el financiamiento de programas de esclerosis múltiple, le damos el uso de la palabra a la doctora Verónica Rivas Alonso, coordinadora de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes y responsable del programa de apoyo del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Adelante. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, veo caras conocidas por aquí a algunos pacientes, eso nos da mucho gusto, siempre que acudamos todos aquí para mejorar el conocimiento de esta enfermedad. La primera, por favor. Entonces, es importante retomar este concepto que ya mencionaron varias veces, sigue siendo la esclerosis múltiple todavía la primera causa de discapacidad en gente joven, principalmente en mujeres, solamente después de aquellas causas traumáticas, en el caso de los accidentes, traumatismo cronoencefálico, y el objetivo hace algunos años era, bueno, ver si podíamos generar algún conocimiento, después ver si podíamos lograr algún tratamiento, después fue hacer más lenta la progresión de la discapacidad y últimamente es llevar a los pacientes a periodos de remisión cada vez más largos. Entonces, los objetivos de esta enfermedad, así como el conocimiento, han ido cambiando a través del tiempo y eso es muy interesante, por eso es que es una enfermedad en la que tenemos que abocar mucho de nuestro conocimiento y de todos los recursos que tenemos disponibles para mejorar no solamente la identificación temprana, sino el tratamiento lo más oportuno para que esto sea una realidad y para que los pacientes con el diagnóstico ya no tengan en la mente que tener una de estas enfermedades es igual a altos grados de discapacidad en corto tiempo. En México, como ya lo platicaron, no tenemos un dato exacto de cuántos pacientes tenemos con esclerosis múltiple, existen estos estimados que nos dicen que son entre 15 y 20 mil pacientes, sabemos que hay un porcentaje de ellos que probablemente no se encuentran diagnosticados y eso modifica las estadísticas. Actualmente estamos corriendo un estudio de investigación en el cual estaremos invitando a un grupo de neurólogos para precisamente generar este censo diagnóstico de enfermedades desmielinizantes para identificar no solamente cuántos somos, sino dónde estamos, qué estamos haciendo y cuántos tienen o no tienen acceso al tratamiento. Muchas de las estadísticas que tenemos, y no sólo pasa en esclerosis múltiple, muchas enfermedades de pronto se basan en datos que transpolamos de otras poblaciones, pero idealmente debemos de tener un número lo más exacto posible para poder identificar las necesidades y estos mismos retos. La esclerosis múltiple entonces es una enfermedad de gente joven, de acuerdo a dónde busquemos, el pico máximo de frecuencia está entre los 17, los 35 años de edad, hay quienes dicen los 20, los 40 años de edad. También sabemos que existen poblaciones pediátricas y eso es una novedad, porque recientemente se aprobó un tratamiento también ahora para esta población que antes no tenía manejo específico. Entonces, ha ido cambiando también en ese sentido el panorama. Epidemiológicamente, México siempre se ha comportado como una zona que se llamaba de probable baja prevalencia, es decir, sin un dato exacto, se pensaba que no teníamos tantos casos como poblaciones caucásicas, y eso tiene que ver con una cosa genética muy interesante. Los mexicanos hace algunos años se publicó el mapa genético de cómo estamos nosotros conformados. Y entonces resulta que en México, si nosotros vamos hacia el sur, hay una gran frecuencia de genes afroamericanos, si nosotros vamos hacia el norte hay una gran frecuencia de genes caucásicos, y si nosotros nos orientamos hacia estas ciudades del centro del país, nos parecemos más a poblaciones asiáticas. Entonces, más allá de que esto lo podamos notar en la altura, en el color de la piel de las personas, también inmunológicamente tiene una traducción, y eso hace que cada paciente sea diferente, aún y que sabemos que al final cuando salen de la consulta, a todos se les pone esclerosis múltiple, no es la misma enfermedad. El mismo paciente tiene un comportamiento distinto a lo largo del tiempo. Hay pacientes que nosotros conocemos con formas muy agresivas de la enfermedad y conforme va pasando el tiempo, en parte por efecto del propio tratamiento y en parte por la senescencia o el envejecimiento propio del sistema inmunológico se modifica. Y hay pacientes en los que pasa todo lo contrario, los conocemos y pensamos que tienen una forma de enfermedad relativamente leve y conforme pasa el tiempo algo sucede y probablemente esa evolución se modifica. Y son pacientes entonces que empiezan a tener periodos de mayor carga lesional. Entonces, aquí el mensaje es esto, la enfermedad es heterogénea, no tiene palabra de honor, o sea, es muy importante por eso que los pacientes, a pesar de que se sientan bien, a pesar de que estemos estables, sí deban acudir a una revisión constante con el médico neurólogo, porque hay cosas a veces muy sutiles que nosotros somos capaces de identificar en una adecuada exploración neurológica, o bien a través de algunos estudios, estudios de laboratorio para ver cómo les va en tema de efectos adversos, en tema de resonancia magnética, que actualmente es el biomarcador más importante para dar seguimiento y también para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Entonces, la realidad es que es una enfermedad muy compleja y el número de fármacos, independientemente de cuántos sean, lo que es muy interesante es saber que probablemente dentro del grupo de enfermedades neurológicas es la parte donde ha habido un mayor desarrollo, al menos en los últimos años. Incluso este año, por ejemplo, van dos terapias aprobadas por la FDA para esclerosis múltiple, eso es algo que en pocas enfermedades podemos decir que suceda. Cada año más o menos hemos tenido un nuevo medicamento aprobado y la verdad es que es muy importante decir que México está a la vanguardia, que en México contamos con la mayoría de ellos, si bien sí tenemos estos temas a veces de procesos burocráticos, de aprobaciones de medicamentos y cosas como esto, pero la realidad es que en México contamos con las herramientas necesarias para hacer el diagnóstico. Una vez que nosotros lo realizamos y todo parte a través de la sospecha, una persona que tiene un síntoma, que probablemente se considera característico de una enfermedad de desmielinizante, va con un médico y quien efectivamente tiene que hacer el diagnóstico es un médico neurólogo, somos quienes estamos capacitados para hacer el diagnóstico, el tratamiento y todo el seguimiento de esta enfermedad. Cuando eso pasa, parte del algoritmo que nosotros hacemos en la mente es decir, a ver, vamos a identificar las características propias de cada paciente, porque no todos son iguales, es mujer o es hombre, qué factores tiene que nos hablen de que su enfermedad puede ser más agresiva o qué factores tiene que me hagan pensar que a lo mejor su enfermedad no lo es tanto. En función de eso, entonces yo puedo empezar a pensar en qué medicamento puede ser el ideal para él o para ella. Entonces, realmente nos movemos en términos de eficacia. Cada medicamento para ser aprobado ha pasado por una serie de estudios clínicos, de tal forma que tenemos una información a grosso modo, son estudios clínicos que se corren en más de mil, algunos hasta más de mil 500 pacientes para mostrar su eficacia y ver que realmente sirven y que obviamente son más los beneficios que los eventos adversos. Entonces, cuando yo tengo identificado a mi paciente, tengo que saber qué es lo que quiero lograr. No es lo mismo un paciente que me llega a mí hoy a la consulta y que lo acabamos de diagnosticar, una persona joven, a una persona que llega hoy porque perdió la seguridad social y entonces lo vamos a empezar a atender hoy después de que ha pasado por una línea de muchos tratamientos y probablemente ya esté en una mayor edad y además es diabético, además es hipertenso, etcétera. Entonces, en función de eso, una de las cosas que nosotros consideramos es la eficacia. Si la enfermedad es muy severa, probablemente voy a buscar un medicamento que sea lo más eficaz posible porque necesitamos apagar esa enfermedad lo más rápido que se pueda. Si es un paciente que ya trae una serie de eventos adversos, que es una enfermedad probablemente de mucho tiempo, vamos a pensar también en su seguridad, es decir, empezamos a poner en la balanza las dos situaciones. Hay medicamentos que como eventos adversos pueden subir la presión arterial, hay medicamentos que como eventos adversos pueden bajar demasiado algunas líneas de las células blancas y hacerlos más propensos a tener infecciones. Entonces, la realidad es que tenemos que movernos en eso y en particular en el centro donde nosotros trabajamos, que es el Instituto Nacional de Neurología, tenemos también la otra limitante o esa es una limitante que teníamos, que era el tema del acceso. Los pacientes, como ya comentaron muchas veces, con esclerosis múltiple, si no tienen seguridad social, cualquiera que ésta sea, tienen un acceso muy limitado a las terapias que son además de muy alto costo. De ahí el tema de los gastos catastróficos, el porcentaje del ingreso mensual que ocupa una familia para la atención de un padecimiento es lo que denota o es lo que hace que un padecimiento se considere como catastrófico o no. Entonces, en este caso, si nosotros hablamos de medicamentos, por ejemplo, incluso genéricos, podemos estar hablando de un costo de por lo menos 18 mil, 20 mil pesos mensuales, que la verdad es que es muy difícil de lograr. Hasta hace algunos años, en el Instituto Nacional de Neurología, cuando no contábamos con este programa de apoyo a pacientes con esclerosis múltiple, utilizábamos una cosa que se llama terapia soft label, es decir, son tratamientos que no están francamente aprobados, aunque han mostrado eficacia, pero dentro de las guías, digamos, no aparecen como parte del tratamiento específico para esclerosis múltiple. Aún así, algunos pacientes se han beneficiado de estas terapias, se siguen usando no sólo en México, sino en el mundo, porque tienen algunos beneficios. El problema en realidad es que son terapias menos específicas y por lo tanto tienen otros riesgos a largo plazo. La conveniencia también forma parte ahora de la discusión. Antes la medicina podía ser un poco más paternalista, nosotros les dábamos la receta, les decíamos se tiene que poner esto y punto. Y a veces no había como mayor interacción, ahora la realidad es que no. Los pacientes tienen que saber qué es lo que hace su medicamento, tienen que saber cuáles son los riesgos y qué esperar, y eso es parte de la educación que nosotros tenemos que darles en cada consulta. Cuando a veces les damos el diagnóstico, en la primera consulta puede ser mucha información la que tenemos que digerir en muy poco tiempo y entonces toma por lo menos tres consultas, irnos empezando realmente a dar cuenta de cuáles son las dudas y las necesidades de cada paciente en particular. Y eso es algo que nosotros como médicos debemos hacer y también los pacientes deben entender y también ellos deben empezar a involucrarse más en el tema de esta decisión. La que sigue, por favor. Entonces, se estima que en cuanto a cobertura, y esto es un dato del Inegi, algo viejo, pero en el sector privado y en aquellas áreas de seguridad, más bien que no tienen seguridad social, probablemente se encuentran el 42 por ciento de los pacientes, en el Seguro Social el 47 por ciento de los pacientes y en el Issste el 10 por ciento de los pacientes. El problema es que de la población o de la parte que no está cubierta por la seguridad social, que se atienden en medicina privada, tampoco son muchos los que tienen seguros de gastos médicos mayores, que den lo suficiente para tener un tratamiento de este calibre, de este costo. La que sigue, por favor. Y entonces, en el 2014, en el Instituto Nacional de Neurología y después de un arduo trabajo de muchos años, de reuniones como estas y otras muchas más, de muchos médicos neurólogos, de muchas asociaciones de pacientes y de mucha gente en cargos públicos que ha trabajado también en favor de esto, se logró que se diera a través de la Comisión de Equidad y Género un presupuesto, que así se llama, es un programa de apoyo para pacientes con esclerosis múltiple, donde nosotros cada año damos un tratamiento a los pacientes. ¿Eso qué causa? El Instituto Nacional de Neurología es un centro de referencia no solamente nacional, sino para Centroamérica y Latinoamérica en esclerosis múltiple. Es el único centro, hasta el día de hoy en México, que tiene además como formadora de recursos humanos, un curso de alta especialidad en esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes. Estos recursos humanos, es decir, estos médicos que ya son neurólogos y que vienen con nosotros a especializarse, no solamente se quedan en México, sino que además se van a otros países. Ahorita, por ejemplo, tenemos cuatro personas que están haciendo ese curso de alta especialidad, dos de ellos son mexicanos, una de nuestros médicos es colombiana y la otra es de República Dominicana, de tal manera que México también está formando parte importante de la educación para el resto de Latinoamérica en este sentido. ¿Por qué es importante? Porque siendo un centro formador de recursos, tenemos que saber manejar todos los medicamentos que se encuentran disponibles. Y de esta manera es que también formamos parte de los protocolos de investigación, no solamente propios del instituto, es decir, de las líneas de investigación básicas y clínicas con las que contamos, ya que el Instituto Nacional, por esta denominación, cuenta con áreas de investigación propias, pero además en algunos con la propia industria farmacéutica que también ha sido sensible a las necesidades de los pacientes y de nuestros hospitales para la atención. Entonces, tan solo el año pasado, si nosotros vemos ese presupuesto, fue de más de 15 millones de pesos, que puede ser bastante útil, seguramente no lo alcanzan a ver, pero en los últimos apartados hay algunos otros medicamentos que no son propios como tal, modificadores de la enfermedad. Tenemos un alto grupo de pacientes que por estas características genéticas que tenemos en México, responden mal a las terapias o tienen cursos de mal pronóstico. Eso hace que lleguen al hospital con brotes muy severos, donde han llegado a perder la movilidad de las cuatro extremidades, donde tienen lesiones en áreas estratégicas del cerebro y se tienen que dar maniobras muy intensas. Y esa es una parte que tampoco está cubierta por el Seguro Popular. Los pacientes tienen que pagar ese tipo de terapias que de inicio pueden costar por lo menos más de 50 mil pesos y que son difíciles de lograr. Es importante decirles que de la población que tenemos en SADA con esclerosis múltiple, el 25% de ellos tiene solamente escolaridad básica. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en un tema de empleo y en un tema de ingresos. Entonces, el 75% de los pacientes que nosotros atendemos con esclerosis múltiple tiene un ingreso mensual de menos de 5 mil pesos. Entonces, si tenemos esta realidad, es muy difícil pensar que uno de estos pacientes puede pagar no solamente el tratamiento modificador de la enfermedad, sino también las terapias que se tienen que dar en agudo. Por eso es que el programa de apoyo también cubre esta parte de la necesidad que surge a veces al momento del diagnóstico o cuando los pacientes fallan con el tratamiento que hayamos dado. Entonces, hasta octubre del 2018, en el transcurso de todo 2018, habíamos entregado 321 tratamientos con una meta programada de 328 que obviamente entre noviembre y diciembre se cubrió y se rebasó, de los cuales 63% fueron mujeres, 37% fueron hombres y por lo tanto se logró superar la meta. Para este año, el programa afortunadamente tuvo un incremento de más o menos el 5.6%, que eso hace que sean un poco más de 15 millones 900 mil pesos y que nos permite incluir a más pacientes en estos tratamientos. Entonces, la realidad es que la utilidad de este programa nosotros la hemos visto en el día a día. Son pacientes que cuando nosotros diagnosticamos y tienen escalas de discapacidad relativamente altas, después de seis meses, después de 12 meses de recibir tratamiento y logran estar mejor, consiguen un trabajo, se estabilizan y entonces pueden ingresar a la seguridad social, de tal manera que podemos nosotros ir incluyendo cada vez más pacientes. Esa es parte de las aportaciones del programa de apoyo. Además, al ser más mujeres, es bien interesante el fenómeno que pasa aquí de esto, hay muchas publicaciones al respecto en el tema de discapacidad por género, por ejemplo, y cómo las mujeres con discapacidad son mucho más propensas a ser víctimas de violencia y de maltrato. Entonces, en el caso de nosotros, al ser más mujeres, tenemos muchas mujeres que han sido abandonadas y que son además el sustento de su familia y que mucho menos podrían pagar su terapia. Entonces, la realidad es que el beneficio es alto, el beneficio es mucho, son pacientes que no solamente logran vivir más años, sino logran vivir con el menor grado de discapacidad posible. La que sigue, por favor. Entonces, de cómo empezó, digamos, el estudio de la esclerosis múltiple en los años 90s, para ver si existía o no un tratamiento modificador de la enfermedad, hasta el 2009 que alguien por ahí en algún estudio de algún medicamento dijo que había pacientes que se podían mantener libres de actividad de la enfermedad, brincamos a 2012, en donde sí se dieron cuenta de que ya podíamos hablar de que había pacientes que lograban esto, de no tener ninguna evidencia de la enfermedad, es decir, no tenían brotes, no tenían aumento en la discapacidad, su resonancia magnética se mantenía estable. Y se vuelve muy interesante. Yo soy egresada del centro médico del siglo XXI, y ahí aprendimos a utilizar muchos de estos medicamentos. Después de eso, en el Instituto Nacional de Neurología, también aprendimos a utilizar estas terapias of label, de las que les comento, y que también empezamos a ver como eficaces, con ciertas limitaciones en temas de seguridad, pero la realidad es que no existen medicamentos malos. Siempre y cuando quienes los prescribamos o quienes demos el seguimiento a los pacientes, sepamos cómo manejarlos y podamos educarnos solamente a los pacientes, sino al resto de los médicos, que esa es una labor que ya habían comentado y que es muy importante. Parte de las actividades que nosotros en el instituto tenemos son hacer algunas preceptorías, es decir, vienen algunos médicos de la ciudad o del resto del país o incluso de Latinoamérica. Recientemente tuvimos un grupo de Centroamérica a entender un poco más cómo diagnosticar lo más rápido posible la enfermedad, de tal manera que podamos ofrecerles un tratamiento oportuno, el mejor posible, y entonces nosotros podamos tener una mejor capacidad de atención. En el Instituto de Neurología, al ser un centro de concentración, contamos con todas las áreas necesarias, la unidad de neurorehabilitación, neurooftalmología, neuropsiquiatría, pero sabemos que no todos los centros cuentan con esas, no solamente instalaciones, sino con ese recurso médico. La realidad es que el aumento de la frecuencia de esta enfermedad, si bien es cierto que falta todavía completamente por demostrar, les puedo decir que en el Instituto de Neurología en 2013, se tuvieron 1.240 consultas por diagnóstico de esclerosis múltiple, mientras que en el 2016 tuvimos 2.125 consultas por esclerosis múltiple. Entonces, el aumento que ha ido teniendo es interesante. Creo que todos quienes tratamos esta enfermedad nos hemos ido dando cuenta de ello y no necesariamente obedece a un aumento poblacional, hay muchos otros factores, genéticos, ambientales, etcétera, que si bien es cierto que se mejora el diagnóstico con estas nuevas herramientas, con las cuales afortunadamente en el hospital contamos, también es cierto que al no estar disponibles en todos los centros, obliga al médico, al neurólogo y al médico general a identificar lo más pronto posible cualquiera de estos síntomas para poder enviar al paciente con alguien que sea capaz de darle un diagnóstico y un tratamiento especializado. Entonces, los retos son muchos, tienen que ver con la educación, tienen que ver con mejorar el acceso a los pacientes y con garantizar que los pacientes tengan un tratamiento y un seguimiento adecuado. Entonces, eso es todo. Gracias. Gracias, doctora Verónica Rivas Alonso, por estos importantes datos, tanto para los asistentes como para quienes nos están siguiendo en esta transmisión a través de diversos medios. Le damos la bienvenida al senador Félix Salgado Macedonio a este foro. Y a continuación haremos un receso y después de 10 minutos continuaremos con este interesante foro. Gracias. 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 Gracias.